Este audiovisual está dirigido a alumnos del profesorado o de cualquier profesorado de química que tienen como materia físico-química. Por eso el tratamiento que hacemos de los gases reales es un poquito complejo para un curso de química general y tiene mucha matemática. Igual es un tratamiento bastante más simple del que se podía dar, pero es interesante porque llegamos a conclusiones importantes. Pero bueno, no quiero generar falsas expectativas a aquel que quiere seguir avanzando con gases. Es un poco complejo adentrarse en los gases reales. Esto es un simple pantallazo, una primera visión. En el primer audiovisual de gases estuvimos viendo una pequeña introducción básica a lo que es un gas real. Un gas ideal nunca podría condensar, nunca podría pasar o licuar porque no hay fuerzas de atracción entre las moléculas. Pero los gases reales sí las tienen y se ve bastante cuando baja la temperatura. Por debajo de la temperatura crítica se producen estas curvas que habíamos visto que correspondían a cambios de estado de agregación. O sea, hablábamos de vapor, el vapor que se condensaba gradualmente desde todo vapor hasta todo líquido y finalmente el líquido que era incomprensible. Esta curva que vemos acá punteada, esto que estamos siguiendo acá con el puntero, corresponde al desarrollo de la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals para un mol, por eso N no figura. B sería B rayita, volumen molar, pero por simplicidad ponemos B. Esta ecuación se desarrolla, es una ecuación cúbica. Y es interesante ver a qué conclusiones se puede llegar porque la isoterma que produce el punto de inflexión a partir de la cual aparece la condensación de los vapores es muy importante y este punto se llama punto crítico. ¿Cómo se lo llama en matemática? Es un punto de inflexión donde las derivadas primera y segunda son nulas. Entonces vamos a tratar de deducir propiedades de una sustancia gaseosa real a partir de su isoterma crítica. Si despejamos de la ecuación de Van der Waals para un mol, P es igual a RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. B, volumen molar, hablamos de un mol. Recordemos que P más A sobre B cuadrado por B menos B, B menos B, pasa dividiendo y después pasa restando A sobre B cuadrado. Vamos a derivar la presión respecto de la variable volumen. Entonces, acá hay una constante RT y B menos B es como si estuviera arriba a la menos 1. Entonces baja un menos, por eso tiene un menos acá adelante, y queda la menos 2. La menos 2 significa que va al cuadrado. Y la derivada que está acá es como si fuera A por B a la menos 2. Entonces baja el menos 2, menos menos, queda más. Entonces el 2 que baja queda 2A y B queda la menos 2, menos 1 a la menos 3. O sea, queda B al cubo. Eso lo igualamos a 0 para que sea un punto de inflexión. Derivada primera igual a 0. Como estamos en el punto crítico, al volumen de temperatura le ponemos un subíndice C para indicar que es crítico. Esto, como son dos términos con signo contrario igual a 0, quiere decir que son uno igual al otro. Paso esto que está restando sumando y tenemos que 2A sobre B cubo es igual a RT sobre B menos B al cuadrado. Vamos a llamarle ecuación A. Hay que hacer la derivada segunda para obtener el punto de inflexión. Entonces derivamos esta expresión que está acá. Si volvemos a derivar esto que está acá, es RT y tenemos B menos B a la menos 2 arriba. Baja el menos 2, menos menos, queda más. Ahora queda 2RT y queda el cubo a la menos 3. Significa el cubo abajo. Y acá lo mismo. Tenemos B a la menos 3 arriba. Así que baja el menos 3 por 2, queda 6. Queda signo negativo por A. Y B queda a la menos 4 y a la 4 abajo. Igualado a 0. Entonces este puede pasar al otro lado. Lo escribimos al revés. Y tenemos 6A sobre B cuarta. Igual 2RT sobre B menos B al cubo. Lo que pasa es que este 2 y este 6. Y dividimos por 2 y por 2. Todo por 2, por 2, por 2. 0 sobre 2 es 0. Acá dividido 2 da 3. Y acá da 1. Entonces nos queda 3A sobre B cuarta. Igual a RT sobre B menos B al cubo. Hay que tomarse un tiempito esto. Despejarlo tranquilo. Y ver que se llega a esto. Ahora, si miramos. La expresión A y la B se parecen mucho. Es más, el segundo miembro sería igual si tuviera el cubo acá. Y justo tiene al cuadrado y este tiene al cubo. Entonces lo que hacemos es a esto que está acá. Lo multiplicamos de los dos lados por lo mismo. Si en realidad lo dividimos, lo multiplicamos por 1 sobre B menos B. Entonces, al multiplicar por 1 sobre B menos B. 1 sobre B menos B. Queda esto mismo multiplicado por B menos B. Y de este lado queda esto mismo. Pero B menos B abajo queda B menos B al cubo. Entonces A se transforma en esta que está acá. Y en esta ecuación que está acá, esto es exactamente igual a esto. Por lo tanto, esto es igual a esto. Entonces podemos igualar 3A sobre B cuarta con 2A sobre B por B menos B. Y ahora es todo despeje. Esto pasa multiplicando y esto pasa multiplicando. Entonces 2A por B cuarta y 3A por todo esto acá arriba. Lo que pasa es que A con A se cancela si pasa dividiendo. Desaparece el A. Entonces queda 2 por B a la cuarta. Y acá queda B al cubo por B menos B. Pero B a la cuarta y B cubo, el B cubo pasa dividiendo y queda una sola B. Entonces queda 3B se B menos B. Aplicamos distributiva 3B menos 3B. Juntamos la B de este lado. 3B menos 2B es una B crítica y esto pasa al otro lado como 3B. Si se toman el trabajo de hacerlo despacio, van a llegar a que el volumen crítico es 3B se la constante B de Van der Waals. Quiere decir que el volumen crítico, si se mide en el laboratorio, permite calcular la constante de Van der Waals. Algo que es muy importante. Y conocer la constante de Van der Waals permite sacar el volumen molar crítico. En la expresión que llamábamos A habíamos llegado a que 2A sobre volumen molar crítico al cubo es igual a RT crítico sobre B volumen molar menos B con volumen elevado al cuadrado. Entonces sabemos que el volumen es 3 veces B. Entonces 2A sobre B cubo es 2A sobre 3B al cubo. Y RT crítico sobre volumen crítico que es 3B menos B al cuadrado. Entonces desarrollando esto tenemos 2A, 3 al cubo es 27, B al cubo. RT queda igual y acá tenemos 3B menos 1B son 2B al cuadrado es 4B al cuadrado. Despejando de acá, T crítico es igual, pasa el 4 multiplicando, eso da 8A dividido 27, B al cuadrado pasa arriba, así que B al cuadrado con B al cubo se cancela y queda B en el denominador y R pasa dividiendo en el denominador. Esta es la expresión de la temperatura crítica en función del A y B de Van der Waals y la R de los gases. Si nosotros con el volumen crítico podemos sacar B, con la temperatura crítica teniendo ya B podemos despejar el A de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals original es esta que está acá. Podemos reemplazar todo ahora. Entonces decimos P es igual a R, R, dividido B menos B. Volumen crítico es 3B menos B. Por temperatura crítica que es 8A, acá se ve, 8A, sobre 27B, R, menos A sobre B que B es 3B al cuadrado. Porque es volumen moral al cuadrado, entonces volumen crítico al cuadrado es 3B al cuadrado. Desarrollamos esto, expresión crítica es R con R se va, lo primero que vemos. Arriba tenemos 8A, 3B menos B es 2B, 27B. R se fue, menos A sobre 3B al cuadrado es 9B al cuadrado. Entonces expresión crítica es igual, el 8, y acá hay 2, 8 dividido 2 es 4 sobre 27, A sobre B al cuadrado, menos A sobre 9B al cuadrado. Entonces A sobre B al cuadrado es factor común, queda 427 menos un noveno. 27 como un denominador, A sobre B al cuadrado queda 27 y 27, 1 por 4, 4. 27 dividido 9, 3 por 1 es 3, 4 menos 3 es 1 sobre 27. O sea que nos queda que la presión crítica es un 27 de A sobre B al cuadrado. Entonces presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, volumen molar crítico, están en función de las constantes de Van der Waals. Quiere decir que sabiendo las constantes de Van der Waals podemos sacar los parámetros críticos, o al revés, midiendo los parámetros críticos en el laboratorio se pueden sacar las constantes de Van der Waals, lo cual es muy importante. Bueno, más modernamente se hizo un desarrollo virial, un desarrollo virial, virial viene del griego que significa fuerza, empuje. Entonces Z, el factor que corrige P por B en RT, se puede desarrollar como una serie de potencias del volumen en el denominador. 1 más, la constante primera virial es A, es 1, por eso no se la pone como A, se la pone como 1. La segunda es B, la tercera es C, se llaman coeficientes viriales. Segundo virial, tercer virial, cuarto virial. Es B sobre volumen molar, C sobre volumen molar cuadrado, D sobre volumen molar cubo. Cuanto más términos tomamos, mejor aproximamos Z. Entonces tenemos la expresión de Z. B, vamos a llamarla volumen molar, ya para no complicarnos. A es 1, el primer coeficiente virial. ¿Qué sucede con Z si baja la presión? Si baja la presión el volumen crece. Si el volumen crece, B cuadrado crece más y B cubo mucho más. Entonces estos términos tienden a cero. Y en esas condiciones, también esto tiende a cero, todos los términos que tienen B abajo, si el volumen es muy grande, o sea baja presión, tienden a cero y Z tiende a 1. O sea, baja presión se comporta como real. El real se comporta como ideal. Bueno, P por B es ZRT para un mol, donde B es el volumen molar. Entonces Z, si lo despejamos, es P por B sobre RT. Pero P, según Van der Waals, es RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. Entonces todo esto lo podemos poner acá en el lugar de P. Entonces queda B sobre RT por P, que es todo esto que está acá, que es RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. Si aplicamos distributiva esto por el primero, queda B arriba, RT con RT se va y queda B menos B abajo. Y si aplicamos distributiva esto por esto, B con B cuadrado se va, se simplifica el B con el cuadrado de B acá abajo, queda A sobre RT por B. Esta es la expresión de Z, tomando la ecuación de Van der Waals. Una pequeña digresión matemática se puede mostrar por series. El que tiene ganas puede hacer prueba con números y demostrar que 1 sobre 1 menos X se puede aproximar a 1 más X. ¿Cuándo? Cuando X es muy chiquito. Cuanto más chico es X, se aproxima. Acá es lo mismo hacer 1 sobre 1 menos X que hacer 1 más X. Ustedes dirán, si es muy muy chiquito, si fuera 0 sería 1 igual a 1. Bueno, eso se puede probar. Entonces, ¿por qué? Porque acá tenemos B sobre B menos B. Lo vamos a transformar de esta forma a una forma de este tipo. Tenemos B sobre B menos B. Esta B que está arriba en el numerador puede pasar en el denominador. Y acá se puede distribuir el denominador. Entonces, queda 1 sobre B sobre B es 1 y queda menos B sobre B. Entonces, llevamos esta expresión a la forma 1 sobre 1 menos, esto sería X. 1 sobre 1 menos X. Eso es aproximadamente igual a 1 más X, o sea, 1 más B sobre B. ¿Cuándo es eso? Cuando X tiende a 0. ¿Y cuándo tiende a 0 B sobre B? Cuando el volumen es muy grande, o sea, bajas presiones. Entonces, a bajas presiones está ahí una aproximación donde Z es B menos B menos B sobre A sobre RTB. Esto vimos que lo podemos reemplazar ¿por quién? Como 1 más B sobre B. Entonces, en lugar de poner B sobre B menos B, vamos a poner 1 más B sobre B. Esto ya estaba. A sobre RTB. Entonces, entre estos dos términos podemos sacar factor común 1 sobre B. Entonces, queda 1 más 1 sobre B. Cuando divido esto por esto, queda B adentro. Y cuando divido todo esto por B, se va a la B, queda A sobre RT. Ahora, si comparo esta expresión con el desarrollo virial, tomando solamente el segundo coeficiente virial, tengo Z es igual a 1 más algo sobre B. Y acá tengo eso exactamente. 1 más todo esto sobre B. O sea, que todo esto que está acá, el paréntesis, es igual al coeficiente virial segundo, B. B es B menos A sobre RT. Y un detalle más. Cuando las fuerzas de repulsión y de atracción se igualan, Z pasa por un valor de 1. Y si Z pasa por 1, quiere decir que este término que está acá se anuló. Sin que esté a bajas presiones, se anula. ¿Y por qué se anula? Porque se anula el segundo coeficiente virial. O sea que, en el momento que se igualan, la repulsión se equilibra con la atracción de las moléculas, el segundo coeficiente virial se hace 0. Y podemos despejar que B es A sobre RT. Y despejamos la temperatura, pasa B dividiendo. T es A sobre BR. Esa temperatura, que anula el segundo coeficiente virial, se calcula siendo el coeficiente A de Van der Waals sobre el B por R. Este número se conoce como temperatura de Boyle. Vamos a ver ahora lo que se conoce como la ley de los estados correspondientes, la ecuación reducida y el diagrama generalizado. ¿Qué es la ley de los estados? ¿Qué son los estados correspondientes? Se dice que dos gases están en estados correspondientes cuando sus valores de presión, de volumen y temperatura, son iguales respecto a sus parámetros críticos. Por ejemplo, si un gas está al doble de su presión crítica, está en el mismo estado que otro gas que esté al doble de la presión crítica. Ahora, que cada gas esté al doble de su presión crítica no es la misma presión para cada uno de ellos, porque cada uno tiene una presión distinta. Pero son estados que se corresponden, porque están al doble de la crítica. Entonces se definen los parámetros reducidos, que son la presión reducida, pi, que es comparar la presión con la presión crítica. Es como medir la presión en unidades de crítica. Porque si pi da 2, quiere decir que pi es el doble de la crítica. Si es pascal y pascal, se simplifica y queda un número dimensional que es pi. Solamente nos indica cuántas veces en unidades de crítica. El volumen molar crítico, que es volumen molar reducido, que es volumen molar sobre volumen molar crítico. Y la temperatura reducida, que es temperatura sobre temperatura crítica. Es siempre comparar en el valor crítico. Entonces, habíamos visto que volumen molar crítico de la 3b, temperatura crítica de la 8a sobre 27br, presión crítica de 1 sobre 27a sobre b cuadrado. Si tomamos la inversa del factor z de compresibilidad, z es p por b sobre rt, y acá estamos tomando rt sobre p por b en el valor crítico. Sería 1 sobre z en el valor crítico. Vamos reemplazando r. Temperatura crítica es 8a sobre 27rb. Después tenemos la presión crítica abajo, dividir por esto significa poner dado vuelta, 27b cuadrado arriba y a abajo. Y por último abajo tenemos b, que es 3b. Entonces, b con b cuadrado y con esta b se van todas las b. El volumen se va, a con a se va, 27 con 27 se va, r con r se va. Arriba solamente queda 8 y abajo solamente queda el 3. Quiere decir que 1 sobre z crítico es 8 tercios. Si ustedes quieren lo damos vuelta y el z crítico sería 3 octavos para todos los gases. Entonces, si tomamos la ecuación de Van der Waals para un mol y empezamos a reemplazar p, volumen molar y t por sus valores despejados de acá. P es presión reducida por presión crítica, volumen molar es volumen reducido por volumen molar crítico y temperaturas, temperaturas reducidas por temperatura crítica tenemos. En lugar de p tenemos pi por pc, por presión crítica, más a sobre b cuadrado va a ser volumen reducido por volumen crítico, como está al cuadrado son los dos al cuadrado. Acá tenemos b, es volumen reducido por volumen crítico, menos, con volumen, r por t, t es tita por temperatura crítica. Esto vamos a seguir un poquito más todavía. Las constantes de Van der Waals se pueden sacar en función de los parámetros críticos. b es muy fácil, es volumen crítico sobre 3, a es un poquito más complicado pero se puede demostrar fácilmente con lo que encontramos antes, que es 3 veces volumen crítico cuadrado por presión crítica. Entonces sustituimos a y b en la ecuación anterior. Teníamos que presión reducida por presión crítica más el a de Van der Waals sobre estos valores que es volumen reducido cuadrado por volumen molar crítico al morado. Pero a lo vamos a reemplazar por todo esto, es 3b crítico cuadrado, p crítico. Esto era el volumen, que era volumen reducido por volumen crítico, menos el volumen b, que es volumen crítico sobre 3. Y acá era r por temperatura reducida, temperatura crítica. Entre estos dos términos, primero, volumen crítico cuadrado molar y volumen crítico cuadrado molar se simplifican. Presión crítica y presión crítica es factor común y sale fuera. Y acá tenemos volumen crítico que es factor común y sale fuera. Entonces, presión crítica y volumen crítico pasan dividiendo. Nos quedan los dos paréntesis y nos queda r, temperatura reducida, temperatura crítica, sobre pb crítica. Pero acá tenemos rt sobre p por b. rt sobre p por b en el valor crítico dijimos que era 8 tercios. Entonces, en lugar de todo esto, ponemos 8 tercios de temperatura reducida. Y llegamos a una ecuación que tiene solamente parámetros reducidos. Entonces, no necesita ni el A ni el B de Van der Waals y vale para todos los gases. Bueno, graficando los valores de zeta, que se pueden medir experimentalmente, en fusiones de parámetros reducidos, se llega a unos diagramas generalizados porque valen para cualquier gas. Lo importante es que las condiciones del gas hay que llevarlas a valores reducidos. O sea, si tenemos la presión en que se encuentra el gas, hay que dividir por su presión crítica para saber cuál es su presión reducida. En este eje medimos la presión reducida. 1, 2, 1 significa que estoy a la presión crítica. Pues si vale 1 es porque es igual a un valor de presión crítica. Tenemos 2, 3, 4, 4 veces la presión crítica, 5, 6, 7. Y acá tenemos las curvas que corresponden a distintas temperaturas reducidas. Temperatura reducida 1 es cuando estoy en la temperatura crítica. Quiere decir que la curva azul corresponde a la isoterma crítica. Da los valores de Z para la isoterma crítica a distintas presiones. El punto crítico sería temperatura reducida 1 y presión reducida 1 es este punto que está acá. Y este sería el Z crítico. Bueno, el color azul corresponde a temperatura reducida 1. El que sigue, el violeta, es 1,1. Este es 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,8, 2 y 3. A medida que aumenta temperatura reducida, las curvas se parecen mucho más a lo que es la recta que sería la horizontal del gas ideal. Estos diagramas son muy útiles porque uno entrando por presión va hasta la temperatura reducida que corresponde y saca el valor de Z y saca el valor de Z. Y teniendo Z aplicamos P por B igual ZNRT y podemos calcular valores reales de una manera bastante simplificada. y saca el valor de Z 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 y saca el